Continúa la buena racha para los equipos locales. Tras el paro navideño, el club baloncesto deportivo Coín Almoguera-Abogados retomó el sábado la competición en la Liga EVA, jugando en su cancha, enfrentándose en esta ocasión al club baloncesto Cazorla y con un marcador final 95-91. Los de Méndez se sitúan así en el tercer puesto de su grupo, aunque empatado a puntos con el cuarto. El próximo sábado 21 volverán a jugar en Coín a las 7 de la tarde para medirse al meridiano Baza en el pabellón polideportivo de El Rodeo. Después del partido del deportivo llegó el turno de la coineña que recibió en su campo al Victoria Kent, empatando a dos tantos. El conjunto local se mantiene en sexta posición del grupo 5 de la segunda división B. En la siguiente jornada visitará al club deportivo Gador de Almería, penúltimo en su clasificación. Y el Atlético de Coín jugó ayer en el campo municipal de La Fuensanta frente al Arenas de Armilla en un encuentro que finalizó con un 1-0 en el marcador. El equipo local se mantiene así en el quinto puesto del grupo 2 de la División de Honor Andaluza. El próximo fin de semana jugará en Almería con el Estudiantes, que se encuentra una posición justo por debajo en la tabla.